El miércoles 12 de octubre, el Departamento de Trabajadores Jubilados de la Sección 25 de la Ciudad de Naranjos, realizó la celebración a las esposas de quienes entregaron parte de su vida a la empresa más importante de los mexicanos, celebración que data desde hace 41 años. El Salón Recreativo de la Sección 25 se vio engalanado por la presencia de las mujeres compañeras de vida y de sacrificio de los petroleros hoy jubilados. La fiesta estuvo organizada por la directiva del Departamento de Jubilados, la cual preside Víctor Manuel Vandacruz. Estuvieron como invitados especiales Joaquín Hernández Solís, coordinador nacional de los jubilados, su esposa Mayra Magdalena Manjarres de Hernández, Víctor Manuel Vandacruz, delegado de los jubilados de Naranjos y en representación de su esposa, su hermana, la licenciada Juanita Vandacruz, Jorge Alberto Gres Ramírez, secretario general de la Sección 25, el doctor Edgar González Bojorges, jefe de consulta externa del Hospital Regional de Ciudad Madero, su esposa, la señora Georgina Rico y representantes de las delegaciones Cerro Azul, Poza Rica, Tula, Querétaro, entre otros. Quiero hacer un reconocimiento muy especial y felicitar a nuestras compañeras, es algo especial para nuestras compañeras, por tener la virtud de ser esposas, madres, y otras de ser madres y padres, y a la vez, el compromiso inmenso de trabajar para esa gran empresa que es el petróleo, petróleo digital, y actualmente en nuestras compañeras están comunidades. Yo les quiero pedir a las compañeras que están aquí con nosotros y que son comunidades, las esposas de los jubilados recibieron la felicitación de parte del delegado naranjense, así como del coordinador nacional. No es nada fácil llegar a ser cuidado del petróleo mexicano, es todo un esfuerzo, es trabajo, es dedicación, es lealtad a nuestra patria, lealtad al petróleo mexicano y lealtad al petróleo mexicano y lealtad al petróleo mexicano. Es por ello que yo felicito a los organizadores por haber iniciado este festejo y continuarlo, y ojalá que lo continúen. Bueno, y ya sabemos, no es este día de fe de nacimiento, son los 365 días de cada año. Sean ustedes muy felices, que disfruten este momento y todos los demás momentos. Vamos a seguir luchando por todos nuestros derechos, por todas nuestras prestaciones, que ahí están y ahí las tenemos. Continuaremos en la lucha, continuaremos gozando de lo que nosotros ya no lo ganamos, nosotros lo ganamos. Esperamos que todos nuestros hermanos trabajadores continúen también con sus empleos, continúen también con todos los derechos que tienen y nosotros también, unidos con todos los derechos de nuestro servicio médico, que como ya lo dije, nuestros médicos tienen la camiseta puesta. Para después degustar de un suculento platillo a base de mariscos. ¡Gracias! Tres presentedistas El Manchester United Tresrendre Tres 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 Buen Yo veo que es consecuencia de lo que ahora está el bodegueño Bailando a tener la cabeza del estante Recibieron también regalos y disfrutaron de la música de un trío romántico y un grupo de salsa Más cayó el naranjo, desde mi agua mostramos mis amores De mi mar mil mejores cantos y el calor de mil manos de mil colores Muy bien Viviéndose así, una de las páginas más importantes en la historia de la sociedad naranjera Al ser tomadas en cuenta de esta manera las mujeres Que fueron la base para el cumplimiento responsable de cada trabajador para con la empresa Música 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 Música